¡Vamos! 34 puntos, Robert Berger, 32 31 para Dejan Santos, 27 Pereira, Damiani, 21 Remo Rafu, 15, Luis Faija, 11 al igual que Fernando Moni, Claudio Vázquez el presidente de la categoría tiene 10 Gustavo Turietz, está con 9 Bien, de esta manera entonces estamos listos para vivir una final, hay que destacar que había sido segundo en la primera serie de Ramiro García pero que fue penalizado en definitiva por un toque a Fernando Parazzi que lo relegó al vigésimo segundo lugar de la serie y no pudo terminar la carrera Grillo de partida, adelante Diego Leston y Trivinio en la segunda fila, van a largar detrás de Leston y Trivinio Adrián Santos y Balinias, luego Reverberger y Vázquez, en la cuarta Pereira y Moni, luego Gómez Andriani, Díaz y Ferran séptima fila para Panagopulo y Sarlinga en la octava Elisabi Damiani, Jaija y Fineschi en la novena, décima para Dovão y Vázquez en la undécima González y Wolanski do décima para Cañeschi y Catalano luego vienen Durietti y el capitán frío Edgardo Tango décima cuarta fila para Porchetto y Silveri luego García y Giulia décima sexta para Arribieri, Mazo, Fernández y Fernández, los de Aguía Fabián y Gustavo Sancheta y Bonomo en la última fila así está todo listo entonces los autos van arribando a la recta principal ya se van deteniendo en el lugar que le corresponde a cada uno de ellos para hacer de la partida veremos qué sucede con Leston, con Trivinio recordemos que de alguna manera son como compañeros de equipo vemos aquí claramente en el momento en que hagan de la partida quien prevalece a la hora de llegar al Curbón recordemos que aquí van hasta el fondo van hasta el Curbón, ahí está la cámara a bordo del auto de Trivinio que larga en la primera fila del lado externo y ahí está la máquina de Adrián Santos otro de los protagonistas de esta final aquí está el auto de Balinias que tiene la otra de las cámaras de Carburando listos para vivir entonces en las dos primeras filas con dos cámaras una nueva carrera 16 vueltas al trazado grande de 4.100 metros o 35 minutos sin chicana el trazado grande bien, esperamos entonces el momento de aceleración de todos la señalización del semáforo, el verde que va a indicar que está todo listo entonces para ir a pelear por las distintas ubicaciones de esta carrera ya se están deteniendo todas las máquinas así en el fondo de la grilla de partida parece estar todo en condiciones esperamos que se agite la bandera verde allí en el fondo eso va a indicar que ya se ha detenido hasta la última máquina en el fondo del pelotón las autoridades que revisan que esté todo en condiciones hay uno que se está acomodando sí, estaba mal ubicado en aquel sector bueno, ahí se agita la verde ya está todo listo entonces para que se encienda el semáforo se va a iniciar esta carrera de la clase 3 aquí en el Roberto Mauras de la Plata veremos quién pica en punta si lo hace el Ston o si lo hace Tribinio así aceleran ya los autos Ston del lado izquierdo de la pantalla se cierra ahora Tribinio para meterse detrás del auto del de Quilmes hay unas máquinas que van por el pasto intentando avanzar en los primeros de la carrera se mete tercero Balinias va Santos por afuera peleando por la tercera ubicación se queda en el cuarto lugar y así van ingresando entonces con Moni en el quinto lugar en el Curbón de Plata bueno, los primeros inconvenientes que surgen ahora para Daniel Vázquez que va, mirá vos otro auto bastante complicado esperemos que no le pegue nadie así quedó cruzado ya incómodo Javier Silveri en esta posición pasan por donde pueden los últimos por suerte no se han golpeado feo pero transitan en el Curbón sin mayores inconvenientes ahora están todos muy juntitos y miremos que pasa al igual que la alargada de la clase 2 el segundo en este caso Tribinio cuando vio que no podía fijar a la punta se conformó con el segundo lugar se encolumnó detrás del primero por lo menos para cuidar esa posición y estar segundo adelante está Diego Lestón pero está muy cerquita ya la máquina de Tribinio algunos que se arrozaban allí en el fondo pero de todas maneras pueden seguir en carrera momento de acelerar para el líder ya vienen los retomes comienzan a transitar estos sectores las curvas más parecidas en este circuito Roberto Mauras de La Plata ya vienen para buscar la última curva del trazado acelera todo el líder Lestón vamos a ver si se puede escapar o si Tribinio lo comienza a molestar allí en este lugar alguna máquina que se va por el pasto me parece que era la máquina de Dovao con el gol transitando por el pasto y perdiendo algunas ubicaciones estamos arriba del auto de Jorge Balíneas en la recta y vemos como aprovechando la succión primero y segundo se le van escapando a Balíneas que pierde ahora la ubicación con Santos fijate vos ha salido algo lento incluso me pareció que había una pequeña fallita en el auto de Balíneas veremos que sucede de aquí en adelante pasa Revesberger que fue el principal protagonista en la carrera de 9 de julio en la segunda fecha de este año y ahora también está prendido así en las posiciones de adelante cuando ayer anduvo algo complicado muy rápido están entrando ahí en esa curva como podemos apreciar prolijos encolumnados pero muy rápido prácticamente colgado cuando venía el capitán frío Edgardo Tango que largó muy atrás recuperando posiciones ahí ya van pasando uno a uno los protagonistas de esta final de la clase 3 veremos que sucede de aquí en adelante ahí está ya la máquina del estón peleando con Trivinio los dos que hasta el momento no se molestan y que intentan de esta forma entonces distanciarse de quienes vienen detrás ya se van los punteros allí aparece Santos Balíneas que no le pierde pisada viene realmente muy cerquita en la pelea por la tercera ubicación y otro que quiere recuperar es Sergio Pereira quien veníamos allí transitando desde atrás para intentar ir acercándose no le salió la vuelta en clasificación que fue realmente como entre 7 y 8 décimas más lenta que lo que realizaron en entrenamiento y esto lo privó de estar siendo protagonista este fin de semana cuando comienzan los primeros inconvenientes ahora es Mariano Porchetto el que termina fuera de la pista no se puede volver pero ya las chances prácticamente se han terminado de llevarse puntos en esta tercera presentación del año la recta principal acelera el estón veremos quién quién puede aprovechar ahora el momento de la succión acelera Trivinio se abre un poquito allí en el fondo Reves Berger vamos a ver qué pasa la pelea que se da en todas las ubicaciones de este clasificador porque hasta el momento la fila india mantiene los autos realmente juntos y bastante apretados encaran el Curbón llegan a poner algunos en la quinta otros todavía no la colocan si es que realmente vienen con algún auto queriendo superarlos estiran un poquito más la cuarta para ingresar este Curbón que se ingresa en esa marcha en cuarta velocidad se levanta un poquito antes del ingreso y por supuesto luego todo a fondo por lo menos el que puede todo a fondo allí transitan este sector ahora entonces después de salir de la primera variante del circuito salen de esta chicana momento de acelerar para todos domina claramente el estón parece que hasta el momento nadie lo molesta segundo Trivinio tercero Santos cuarto Balinias quinto está Moni sexto Claudio Vázquez séptimo Reves Berger está Gustavo Andreani en las primeras vueltas ahí va Balinias ya en la cuarta ubicación queriendo recuperarla justamente después de haberla perdido con Adrián Santos se tira por afuera vamos a ver si le alcanza fijate vos cuando Trivinio también está allí peleando con Santos que se va dando por adentro vamos a ver si le gana el segundo lugar la pelea por el segundo lugar salió muy bien armado Santos y es el nuevo segundo de esta carrera mira vos va a pelearle al estón le va a pelear se va quedando Trivinio se va quedando Trivinio evidentemente pero tenía auto Santos incluso para pelearle al puntero cuando Canieschi queda allí a un costado de la pista cuando también viene algo golpeado Arguisain Marcelo si una lástima el muñeco Canieschi cuando hay auto de seguridad quedó al margen de la competencia bueno auto de seguridad entonces así van levantando todos el pie del acelerador vamos a ver que todos puedan ver tranquilamente la señalización así van levantando mira como se juntan mira como se apilan así en el fondo algunos vienen rápido otros que levantan se tienen que ir abriendo para no llevarse por delante a quien viene justamente delante de ellos y ahora si han levantado sin problemas algunos que van al pasto ves justamente es producto de esto ahí va Pablo Bryan también por el pasto claro entran a fondo y se encuentran con todos los autos andando lento algo que suele suceder y así los autos algunos tienen que tirarse al pasto por suerte no se han golpeado ahora vamos a boxes bien Gómez vos estás conectado con Trivinio que pasó con el auto de seguridad bueno cuando ponen el cartel de Pescar yo le aviso que había Pescar entonces levanta y bueno ahí lo pasaron pero ahora volvió a recuperar los puestos vean la situación en el box de Trivinio en cara a la recta principal se acaba de retirar el auto de seguridad y hay que destacar que Trivinio recuperó el segundo puesto había levantado no porque tenía problemas sino porque justamente le avisaron desde boxes que había tomado contacto con la pista del auto de seguridad pero fíjate cómo se tira Santos va Santos por afuera la pelea por el segundo lugar ahora sí encontró el hueco ahora sí encontró el hueco Santos es la pelea por la segunda ubicación está segundo Adrián Santos en excelente tarea una vez más ahora sí a preocuparse el estom porque se viene Sando con todo sí señor cinco vueltas de carrera ahora primero el estom segundo Santos tercero Trivinio cuarto Valinias quinto Moni sexto Claudio Vázquez séptimo Reverberger octavo Andrani noveno Pereira décimo Mauricio Gómez undécimo Pachi Díaz décimo segundo está el campeón Marcelo Ferran se movió mucho el auto del segundo en las ondulaciones a la salida del Curbón ahí están un sector clásico en el circuito Roberto Mouras que algunos autos pierden algo de tiempo al transitarlo se desacomodan bastante cuando fíjate vos el campeón Marcelo Ferran también quedó a un costado del circuito allí lo vemos claramente intenta de todas maneras volver a la pista volvemos a la pelea por los primeros lugares ahí está el líder ahí pasa el de Quilmes va transitando Diego Lestón esta parte del circuito segundo está Santos ha quedado tercero Trivinia y mientras tanto detrás quieren irse para adelante ya salió nuevamente a la pista Marcelo Ferran sí opaco fin de semana para Marcelo Ferran el campeón de la categoría había clasificado décimo quinto fue sexto en la serie ahora venía décimo segundo se quedó al costado del camino ya no está entre los veinte ha perdido algo el terreno Balini así que fíjate vos como va perdiendo ahora con Vázquez que por afuera lo va buscando así está transitando hacia la derecha la cuerda es de él mantiene la posición pero Vázquez lo está realmente muy apretado muy cerca para buscar superarlo en cualquier momento la recta principal para todos sí la pelea está por el tercer lugar entre Moni y Trivinio ahora y Moni ya es tercero ya es tercero Moni le ganó la posición y es otro más que se viene entonces a la pelea por los primeros lugares ha quedado en la cuarta ubicación Trivinio mientras tanto Vázquez ya es el nuevo quinto de esta competencia final y así de esta manera se van juntando todos en los primeros puestos de la carrera hasta el momento nadie lo ha molestado a Diego Lestón pero atención porque están muy cerca nos subimos al auto de Trivinio ahí se pasó el Isabe ahí está en este despiste después de la recta principal el trompo de esta máquina que intenta volver problemas también para Ramiro García que había andado muy bien como decíamos ayer en la serie y en clasificación pero que fue sancionado y tuvo que remontar desde atrás en la final sin suerte evidentemente ha quedado fuera de la carrera sí señor atención con Moni que está haciendo una muy buena tarea viene cuarto Trivinio se está cayendo en el clasificador y la pelea está también entre Claudio Vázquez y Balinias por el quinto lugar ahí está Balinias momento de acelerar para todos los protagonistas de los primeros lugares delante de Balinias Guillermo Reves Berger allí viene el pleno aceleración para ellos la última curva del circuito se va a venir una vez más la recta principal para esta final de la clase 3 por afuera también intenta recuperar Pereira sobre la máquina de Andrani no encuentra el hueco y así van a encarar un nuevo circuito acelera todo Lestón quiere aprovechar meterse en la succión ahora la máquina del segundo Adrián Santos vamos a ver si logra conseguirlo ahora no es Moni el que aprovecha en la tercera ubicación para aprovechar la succión del segundo se tira por un lado Moni no encuentra el hueco todavía allí se tira Santos a ver qué pasa ya le está peleando fíjate vos aprovecha la succión en el segundo y el tercero aprovechando la succión segundo y tercero los dos lo pasan Lestón y cambia absolutamente todo en esta final mirá vos el trabajo en equipo finalmente resultó para Santos y para Moni y atención que Trivinio se vuelve a prender vuelve a estar en los tiempos de punta parecía que perdía posiciones está cuarto quiere ser tercero quiere aprovechar este masazo anímico que recibió Lestón con dos sorpasos y Trivinio meterse pero fue impresionante ese sorpaso de las dos máquinas al puntero atención que se viene la revancha porque seguramente Lestón y Trivinio van a intentar hacer lo mismo a la hora de transitar la recta principal y al ir chupados intentar superarlo a Moni y volver a pelear una vez más con Adrián Santos que es el líder de esta carrera de costado Trivinio el pasto ahora sigue se complicó la cosa para Trivinio y también para Lestón así va perdiendo algo de terreno Trivinio entonces ha quedado bastante relegado y tenemos que esperar a ver que sucede ahora en la punta ya está perdiendo la posición por ejemplo con Andriani en este sector del circuito quedó noveno perdóname quedó noveno Trivinio ahora la recta que se viene una vez más veremos quien la sabe aprovechar mejor ahí están momento de acelerar entonces para los protagonistas de los primeros lugares de esta carrera aceleran todos se van buscando ya la recta principal ahí está el líder ahí está ya la máquina de Adrián Santos momento de acelerar para él entonces va buscando ya el de Pilar consolidarse en este primer lugar y ahora Moni se tiraba por afuera a ver qué pasa se tira Moni por afuera a ver si cambia 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 la primera ubicación sí señor está primero Fernando Moni a bordo de este gol de clase 3 ahora sí es el claro dominador de la carrera supo hacer las cosas bien aprovechando la situación para avanzar y ahora aprovecha la succión del auto del puntero para hacerse con la punta Moni tranquilamente ahora sí adelante veremos si el de Olivo se puede escapar el de Olivo que tiene preparación de gente de Tigre de Luisito Gerner y de Regolta en los motores está en la punta ahora a ver qué pasa si pueden aprovechar Lestor y Santos la succión para ir a buscar nuevamente el puntero tendrán que esperar la recta principal que es el lugar clave entonces para este tipo de situaciones en el resto del misterio se hace muy difícil poner a avanzar aquí en la plata fíjate vos lo que te voy a decir dos cosas que tienen que ver con el rally y ahora en la pista porque Adrián Santos viene al rally federal está segundo y el primero tiene atención de Luisito Gerner que atendía el equipo de Junior Men en competición y mirá como se vienen dando atrás R. Berger y Balinha Balinha que quiere recuperar se pasa un poquito Guillermo con el Escort XR3 ahora con el Escort de vieja generación intenta por el lado de adentro recuperar Balinha vamos a ver si lo logra ahí metimos la quinta con Balinha cuando fijate vos recuperan la recta Reves Berger le había ganado la posición en el ingreso justamente a la principal Jorge Balinha y allí la pelea que se da en cada una de las curvas de este circuito venía saltando el auto de Vázquez cuando fijate vos que pasa se fue de largo Moli un poquito ah pero mantiene la posición mantiene así la ubicación el que se ha retrasado un poquito es Santos a ver no lo vemos si está en la cuarta ubicación ha ganado un puesto y ahora es tercero Claudio Vázquez queda segundo Lestón recuperando el segundo lugar y ahora la intención clara de Diego que fue el gran protagonista todo el fin de semana de ir a buscarlo una vez más a Mony Marcelo muy buena tarea de Claudio Vázquez había sido tercero en la serie ya está tercero en la final en un fin de semana en familia todos lo vinieron a ver que el presidente está pagando la plata de la entrada ahí está entonces volviendo ya a pelear por esta ubicación Santos que encuentra el hueco pero tiene que levantar allí para no llevárselo por delante a Vázquez aceleran todos nuevamente para ir a buscar la última curva del circuito allí vienen para encarar este sector acelera a Mony que es el líder de esta carrera y por afuera Santos que quiere ahora recuperar el terreno perdido sobre Reves Berger que también le ganó la posición y ahora perdió porque al ir por afuera aprovecha a Baliñas también para quitarle este puesto ahí lo estamos viendo desde el auto a bordo cómo trata de meterse entre los dos Jorge Baliñas y hay auto de seguridad nuevamente Cristian bueno otra vez neutralizada esta competencia ya levantan todos el pie del acelerador adelante está Mony vamos a boxes Volansky ¿por qué tú abandonó? y otra vez estuve con un poco de mala suerte hicieron un trompo adelante mío y no lo y no lo pude esquivar y seguimos con mala suerte dejame agradecerle a todos los que estos años me ayudaron porque me parece que está la última carrera la palabra de Diego Volansky ahí vienen ya las máquinas para reanudar esta competencia porque se retira el auto de seguridad vamos a ver cómo intentan cada uno la posibilidad de seguir avanzando ya sobre la parte final de esta carrera quedarán solo cuatro circuitos para la bandera cuadros encaran ya la recta principal sin mayores inconvenientes ahí está el puntero Moni el segundo Diego Leston la tercera máquina que está hasta el momento en manos de Claudio Vázquez ubicada en este tercer escalón del podio y veremos qué sucede con el intento de Guillermo Revesberger por superar a Adrián Santos allí en la pelea por el cuarto lugar prevalece Santos y por afuera Valestón queriendo aprovechar esta ubicación pero no le alcanza aquí venía abierto no le alcanza para pelearle el primer lugar 12 vueltas estamos en el último tramo de carrera gana Moni segundo Leston tercero Vázquez cuarto Santos quinto Revesberger sexto Valinias séptimo Pereira luego Triviño Mauricio Gómez mira, mira, mira cómo se movió el auto de Santos se movió mucho el auto de Santos y Vázquez también que se iba afuera Vázquez se iba afuera Triviño también complicado algunas complicaciones una rueda que quedó suelta allí también en este lugar las complicaciones que se van dando entonces apenas reanudadas hasta competencia cambia todo va Linias peleando con Revesberger allí Santos que puede mantenerse sobre la pista y fue el primero que se movió y feo seguramente por intentar esquivarlo a Vázquez cuando se fue afuera lo que no cambió es el primero y segundo lugar Santos está tercero y Valinias ahora es el cuarto sí señor y te cuento que entonces atrás ahora está Gustavo Mauricio Gómez noveno Pache Díaz décimo Sarlinga luego viene Andreani Dovao Damiani Duriet Gustavo Fernández Catalano Ramos Rica y Luisito Faiz que aquí está ahora décimo noveno y ahora Revesberger intentaba también nuevamente sobre la máquina de Valinias pero no le alcanza para meterse en este quinto lugar de la carrera así vemos así vemos como en este cuarto lugar mejor dicho así vemos como van ya buscando nuevamente la última curva Vázquez que ya sin la rueda queda a un costado del circuito era de la rueda la rueda no más que vimos por el lado externo del sector del Curbón bueno si me dejan si me dejan la carrera hablando de rueda hay algo sobre ruedas maestro si hay que contarles porque en esta promoción de Carburando y el deportivo de Clarín hay muchas cosas para contarles la posibilidad de que ustedes puedan subirse a un auto de turismo carretera la posibilidad de ser custodiado por dos hermosas promotoras un fin de semana de turismo carretera estar en el backstage de los reportajes que hacen en la trastienda nuestros compañeros de trabajo bueno no nos dejan ni hablar porque fíjate que va perdiendo algo de rendimiento Diego Lestón se fue quedando así Diego Lestón que era el segundo y protagonista pelear de Amoni en la primera ubicación fue perdiendo así algo de rendimiento y se va quedando atrás una verdadera lástima ha perdido muchas ubicaciones pero sigamos contándole a la gente porque estos son sorteos que a partir del lunes que viene van a comenzar a realizarse este próximo lunes a las 22.30 empieza el primer sorteo para quienes tienen la posibilidad para el que tenga la posibilidad de viajar en la carrera de turismo carretera en Buenos Aires desde el lunes 3 de mayo en todos los diarios Clarín del país en el deportivo en el suplemento está el cupón para participar seguir las instrucciones porque entre otras cosas también vas a poder conocer a Eduardo González Robuco y también subir al podio del turismo en la carretera y recordá que no vas a poder mandar un solo cupón para todo el año sino que para cada carrera tenés que enviar un cupón cuando sale el lunes en el deportivo de Clarín bueno recién hasta el miércoles tenés tiempo de enviarlo después el lunes previo a cada carrera de turismo carretera se realizará definitivamente el sorteo bueno hay muchas cosas que vas a poder hacer si sos el ganador ese fin de semana acompañando al equipo carburando en una prueba de turismo carretera pero volvemos Cristian Fernández se iba recién afuera máquina 31 Cristian y a quien nadie lo mueve de adelante me parece que sea Fernando Moni el líder de esta carrera cuando nos vamos acercando poco a poco al desenlace de esta final Moni está adelante Santos es el segundo ha logrado meterse en la tercera ubicación Guillermo Revesberger queda Balinha relegado a la cuarta posición y se mete en el quinto lugar Sergio Pereira en un gran trabajo esta final allí va pasando Pereira justamente que fue remontando de a poquito ya está en la quinta ubicación y así van encarando el desenlace de esta tercera final del año para la clase 3 del turismo pista muy bien ahí lo vemos a Balinha delante de Pereira estamos con el clasificador manual como durante toda la carrera pero llevándole al detalle lo que está pasando en pista en pista y también lo que pasa en boxes Cristian ay mirá se pasó Pereira se pasó un poquito Pereira pero mantiene hasta el momento esta posición vamos un ratito por el sector de boxes Remo Rafu que motivo tu abandono mira aparentemente se quemó la tapa del cilindro es una lástima porque veníamos remontando muy bien tal vez exigiendo bastante el auto ya que largamos atrás del puesto 40 y ya veníamos dentro de los 15 y bueno un agradecimiento a Boncalve que me está ayudando en todo este año para poder correr y bueno lamento haberle roto el motor el subcampeón Remo Rafu bueno mirá vos algunas señas que se hacen algunos allí que han quedado a un costado del circuito las broncas que se generan por algunos toques algunos incidentes que se fueron dando en el transcurso de esta final aquí viene Moni ya ingresando en la última curva del circuito la recta principal que se viene vamos a ver los últimos intentos ya con el auto gastado ya con los neumáticos con elevada temperatura haciendo lo que pueden para seguir avanzando sobre el final de la carrera Balinha quiere subir al podio atención que está buscando el tercer puesto lo está presionando Robert Berger última vuelta entonces se va acabando esta final para la clase 3 vienen para encarar el curvor vamos a ver si le alcanza Santos para pelear a Moni sobre el final de la carrera si alguno se guardó algo lo va a soltar ahora seguramente en esta última vuelta de carrera cuando Le Stone quiere recuperarse un poco después de haber perdido rendimiento y casi haber podido arribar en la segunda ubicación viene Santos con todo fíjate vos transitó a fondo todo el turbón se movió mucho la salida de este sector y aprovecha Reves Berger ahora vamos a ver si logra meterse en la pelea por el segundo lugar Moni se mantiene adelante mirando atentamente los espejos porque pelean los que vienen detrás realmente de forma intensa ahora Balinha es quien se tira quien es el tercero también va buscando se mueve un poco el auto de Reves Berger intenta Balinha salir mejor armado en este sector acelera todo Moni que ahora volvió a hacer diferencia si señor la punta del campeonato entre Santos y Reves Berger punto a punto ahí va acelerando Balinha vamos a ver si le alcanza queda el tercer escalón del podio que hasta el momento es para Reves Berger que fue el protagonista principal en la carrera 9 de julio ahí bloquea Guillermo se acelera nuevamente vamos a ver se viene el final de la carrera se viene el desenlace estamos en la última vuelta todos muy apretados sobre el final la victoria que va a ser para Fernando Moni aquí viene el de Olivos una sola curva queda para la bandera cuadros se prende Pereira en la lucha se pone de costado el auto de Balinha Pereira que va a querer aprovechar esta situación ya viene la recta va a ganar Fernando Moni esta carrera de la clase 3 va a ganar aquí en la plata si señor va a ganar ganó ganó Fernando Moni ahí está el de Olivos entonces una gran victoria en una gran final de la clase 3 Marcelo si señor ganó Moni segundo Santos tercero River Berger cuarto Balinha quinto Sergio Pereira está ahí confirmado hacemos una pausa y ya la parte final de esta transmisión estamos en el Roberto Mouras tenemos que agradecer al servicio médico de aquí del Roberto Mouras de la Plata por bueno atender un inconveniente que tuvimos con uno de nuestros camarógrafos cuando se despistó una de las máquinas Jorgito Tito Magaldi que está bien afortunadamente simplemente un esguince de tobillo final oficial de la clase 3 ganó Moni segundo Santos tercero River Berger cuarto Balinha quinto Pereira sexto Sarlinga séptimo Leston octavo Andreani noveno Dovao décimo Damiani el campeonato quedó en la punta Santos con 46 River Berger 44 Leston 38 Pereira 35 Moni 31 bueno se casó el amigo Mucio le tocó se casó nomás quien es la damificada que le vaya bien pobrecita no sé que tenga mucha suerte bueno bueno el saludo para Pablo Mucio ahora vamos al podio River Berger otra vez en el podio como 9 de julio no pudo ser la victoria pero si un buen tercer puesto si por suerte si dejame agradecerle a Osvaldo Daca al Pablo Rafu a Enrique Abruna mi viejo a toda la gente del equipo bien ahora con Santos el segundo lugar y el campeonato que te tiene adelante si bueno muy bien la verdad que el equipo mío Abel Molina Gonzalo Badoy motor de machete espectacular Fernando Moni segunda victoria en la categoría la primera había sido el año pasado este año ahora en La Plata si la verdad que contento el año pasado se nos escapó acá dejame agradecerle esto a Luis Gessner de Tigre Racing a Leandro Gamuera por los motores y bueno a todo mi equipo que trabajó muchísimo a todos los auspiciantes a mi familia a mi mujer a mis hijas se la dedico a todos ellos el podio de la clase 3 del turismo pista vamos cerrando esta transmisión entonces muchísimas gracias por habernos acompañado esto fue todo desde el Roberto Muras de La Plata con la tercera fecha del turismo pista chau Cristian chau adiós chau chau chau